En el corregimiento de Mayapo, en la Guajira, se pueden encontrar algunas de las mejores playas de esta región colombiana. Continuamos recorriendo la Alta Guajira y en el tercer y último día de nuestro tour, visitaremos las paradisacas playas de Mayapo. Día número 3 en la Alta Guajira, son las 6 de la mañana, vamos a tomar el desayuno y ver qué nos espera el día de hoy. Después de tomar el desayuno, tomamos el camino de regreso hacia Río Hacha, pero antes de finalizar el tour, pasaríamos el día en una de las playas más paradisacas de esta región. En el camino de regreso, hicimos una pequeña parada para contemplar un mirador impresionante. Amigos, les presento el Mirador de Cazares. El Mirador de Cazares es un lugar para contemplar la belleza del paisaje de la Alta Guajira en todo su esplendor. Las vistas al mar y las tierras aridas color naranja es una imagen que quedará para siempre en tu memoria. Continuamos el largo camino de regreso y de nuevo atravesamos el árido desierto y muchos de los peajes humanos. A pesar de ser un viaje tan largo, la verdad es que se disfruta mucho observando el curioso paisaje. Bueno, llevamos cuatro horas más o menos de camino. Hicimos una parada aquí en La Uribia para descansar un poquito y comprar algo de comer o de tomar. Y continuamos el camino hacia nuestro próximo destino. Y después de cinco horas de camino, llegamos a Mayapo. Mayapo es uno de los lugares que tiene las playas más hermosas de la Guajira. Estamos exactamente en una de las porciones de las playas de Mayapo, en un complejo turístico que se llama Isahach. Aquí hay una porción de playa muy bonita. Desde aquí afuera se ve súper linda. Ya les voy a mostrar qué tanto hay para hacer aquí adentro. Miren, aquí detrás de mí está el restaurante. Así que primero vamos a ir a almorzar y ya les muestro un poquito de la playa. Antes de disfrutar de la playa de Mayapo, tomamos el almuerzo. Yo me pedí una deliciosa pasta vegetariana. Aquí podrás elegir diferentes platos. El menú es bastante amplio. Y ahora sí, a disfrutar de este hermoso lugar. Isahachi es una pequeña porción de la playa de Mayapo donde se ofrecen servicios de hospedaje y restaurante. Las instalaciones son muy lindas y la verdad es un lugar donde se cierra con broche de oro el último día de este tour. Y es que en tres días por la Alta Guajira hemos recorrido lugares increíbles como el Cabo de la Vela, Punta Gallinas y ahora Mayapo. Si también quieres tomar este tour y cuentas con un día adicional, puedes optar por un tour de cuatro días. Si eliges la opción de tomar el tour de cuatro días, la última noche la vas a pasar aquí y la noche se pasa en esas caballitas que están acá detrás de mí. La verdad es que el sitio está muy bonito, está muy agradable. Si tú quieres quedarte más tiempo aquí en la Guajira y optar por tomar el tour de los cuatro días, está bastante bien pasar la última noche aquí. También es un lugar muy tranquilo, muy bonito. El mar se ve súper azul, la playa es súper tranquila. Mejor dicho, recomendado al 100%. Este lugar cuenta con sillas y lugares de sombra para disfrutar de una forma más tranquila la playa. Y lo mejor es que puedes utilizarlo de forma gratuita. Y si quieres tener un rato de mayor relax, puedes contratar los servicios de masaje que también son deliciosos. También puedes simplemente sentarte aquí, observar el bar y esperar a que pase el tiempo. Es un plan deliciosísimo. Recuerden que si ustedes también quieren reservar este tour, pueden hacerlo a través de la agencia turística Tours Guajira Oficial. Por acá les voy a dejar toda la información que necesitan aquí y en la descripción del video. Bueno, voy a guardar la cámara un momento y voy a disfrutar un ratito de la playa. Así que nos vemos ahora. Al ser este el último día del tour, disfruté lo máximo que pude de esta playa. Aproximadamente a las 4 de la tarde tomamos rumbo hacia Río Hacha. Te recomiendo mil veces realizar este tour. Conocer la Alta Guajira es una experiencia que nunca olvidarás. Visitarás paisajes que te dejarán con la boca abierta. Aprenderás sobre la cultura y tradición guayú. Observarás atardeceres que enamoran. Y sobre todo disfrutarás de la hospitalidad y la alegría de su gente. Bueno, y así terminamos este increíble tour por la Alta Guajira de 3 días. La verdad la pasamos delicioso. ¿Les gustó muchachos? ¡Sí! ¡Súper, súper! Ariel, muchísimas gracias. Nuestro guía increíble. La pasamos súper rico. La verdad les recomiendo muchísimo que tomen este tour. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo video porque seguimos conociendo esta hermosa región de Colombia. Recuerden que si no están suscritos al canal pueden suscribirse. Activando ahí la campanita también para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! En el próximo video conoceremos muy de cerca a las personas que habitan esta increíble región de Colombia. Y aprenderemos todo acerca de su cultura, tradición y forma de vivir. Ven a La Guajira, este destino te sorprenderá.